Hola, me llamo Ignacio Vergara y en este video voy a estar haciendo todo un resumen de la noticia que hubo sobre las tormentas, todo lo que pasó en este último día acá en Argentina, así que, ¡vayamos con el video! En estos últimos días se dieron días inestables en la zona central y norte del país. Tuvieron lluvias y tormentas fuertes. Bueno, primero que nada el granizo que cayó el 9 de octubre en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, que tan solo en minutos se convirtió como una nevada, pero de granizo. Alcanzaron hasta 5 centímetros de tamaña. También en ese mismo día se registró granizo en la ruta nacional 9, provincia de Córdoba, entre Yami Skaraik y Oliva. Y además en ese mismo día se vieron dos super celdas, uno en Sacanta, provincia de Córdoba, y el otro en Arrecifes, provincia de Buenos Aires. En una madrugada del 12 de octubre que se esperaba tormentas fuertes y severas en el norte de Buenos Aires y el sur de la provincia de Santa Fe, se había reportado granizo grande en Rufino, en el sur santafesino. Así se vio la tormenta en la ciudad de Buenos Aires, que también se compartieron en estas estupendas fotografías de la actividad eléctrica en Aeroparque. Y luego, bueno, el 13 de octubre las tormentas se ubicaron más al norte, dejando fuertes lluvias y granizo, pero los tamaños eran chicos, pero en el sur tucumano sufrieron un temporal en donde hubo caída de árboles y volarruedas de techos en la zona de Alberdi. No hubo evacuados. ¿Nieva en primavera? Sí. El 14 de octubre nevó en Champaqui, provincia de Córdoba. También nevó en la provincia de Mendoza y en Bariloche. Así que espero que les haya gustado el video. Si te gustó el video, dale me gusta al botón acá abajo, compártelo para que más gente se informe y suscríbete que subo video todas las semanas. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.